Muy buenas a todos. Han pasado ya casi dos semanas de la terrible tragedia que asoló Valencia, dejando más de 200 fallecidos y todavía muchos desaparecidos. Y como vimos en el anterior vídeo, el caos informativo, los bulos, las fake news han corrido como la pólvora por todos los lados. Pero no solo eso, desde el primer día hay una corriente con cada vez más usuarios adeptos, que es afirmar con supuestas evidencias que todo esto ha sido provocado, que mediante radares se movió una masa de nubes llevándola hacia Valencia, provocando el desastre, todo esto por un plan maquinado. La demolición de presas, las estelas de los aviones... Todo encaja para todos estos usuarios cuentas con miles y miles de seguidores, con millones de reproducciones en sus vídeos y cuyas afirmaciones extraordinarias merece la pena pararse a analizar. Mucha gente me dirá, Rocío, ¿por qué pierdes el tiempo en esto? Uno, porque siempre en tiempos de sufrimiento, de dolor, de tragedia, hay ciertas personas que se aprovechan para causar aún más crispación, más daño, confundiendo con supuestas pruebas, que cuando te paras a rascar no se sostienen por ningún lado. Y porque creo que es importante aportar luz en la oscuridad para que si te viene un familiar, un amigo y te diga, yo he escuchado esto, que le puedas contestar con verdaderas evidencias. Así que de la mano de dos profesionales que van a participar hoy, expertos en la materia, y la ciencia y las pruebas de nuestra mano, vamos a analizar uno a uno los puntos que se defienden y ver qué hay de verdad y qué hay de mentira en ellos. Ha habido multitud de cuentas con miles de seguidores que estos días han estado difundiendo este tipo de contenido, de que todo esto ha sido maquinado por los gobiernos por parte de un plano oculto, pero hay varios vídeos que se hicieron viral, en concreto de una cuenta llamada Anormal, un ingeniero que condensa muy bien la información de otro investigador independiente, que es el que realmente recopiló las pruebas, Nauzet Morgade. Pero como este segundo, Anormal, perdón, ¿cómo se llama su cuenta? Lo ha condensado y lo ha puesto muy claro, vamos a contestar uno a uno sus puntos. Quizás porque soy valenciano o porque trabajé para la agencia de meteorología francesa, creo que necesito explicarte por qué lo ocurrido en Valencia no tiene ningún sentido ni cuadra con un fenómeno climático natural. Empecemos por lo fácil. ¿Qué mueve las nubes? El viento. Bien. Entonces, ¿por qué si el viento va hacia abajo, las nubes van hacia arriba? Porque esta vez no es el viento que las mueve, sino un radar. Vale, las nubes se mueven en un sentido contrario al que se deberían de mover por lo que nos indican los registros. Pero entre el radar de Morón de la Frontera y Marruecos, que ya tiene la tecnología, han empujado hacia arriba las nubes para que vayan hacia Valencia. ¿Tiene razón en que no tiene lógica el sentido del viento y las nubes? ¿Es contradictorio? Pues, aunque pudiera parecerlo, no es contradictorio. Imaginemos que la atmósfera es como una tarta, tiene capas. Cada capa tiene sus características. En el caso de la tarta hablaremos de textura y sabor, mientras que en el caso de la atmósfera hablamos de variables como la temperatura, la humedad o el viento, tanto en dirección como en velocidad. Así pues, el movimiento de una nube va a depender de dónde sople el viento en la capa en la que se encuentra. Supongamos que esto está en el suelo y la superficie sopla el viento de sur, y sin embargo, es las nubes que vienen del norte. Esto no es contradictorio, quiere decir que en la capa en la que está esa nube, el viento sopla del norte. En el caso de las tormentas, es algo más complejo, ya que son estructuras que ocupan muchos kilómetros de altura, casi toda la atmósfera generalmente, y su movimiento depende de, digamos, la media del viento entre 3.000 y 6.000 metros de altura, a lo que los meteorólogos llamamos los 700 y los 500 ectopascales de presión, aproximadamente. Como curiosidad, si tú estás en el campo y estás de espaldas al viento, y ves que las nubes altas te vienen de la izquierda, quiere decir que en las próximas horas el tiempo probablemente empeore y es fácil que vaya a llover. Número 1. La geoingeniería, modificación climática artificial, es en sí misma un hecho confirmado. No lo digo yo, sino la prensa, el Foro Económico Mundial, la EMEL, la Organización Mundial de Meteorología, el BOE, varios gobiernos y empresas ricas a ello, y hasta Telecinco, que para algunos es la fuente más fiable de todas las anteriores. Vamos fuerte. La modificación del clima es un hecho confirmado. Presenta evidencias de noticias que hablan de la modificación artificial del tiempo, que no del clima, pero es normal que nos agarque a una ceja y decir, ostras, pero si hasta ellos mismos, ¿no? Sí, grandes medios, gobiernos, admiten que pueden modificar a su antojo el climatiempo. Tenemos hasta noticias de Telecinco que nos hablan de proyectos de China. Los planes del régimen chino para modificar a su antojo la lluvia, la nieve o el granizo en una extensa región del país ha suscitado recelos en los estados vecinos. También los meteorólogos alertan de los efectos que sobre el planeta en general pueda provocar esa manipulación del clima. ¿Qué pasa entonces con esto? ¿Se tiene, pues, esa tecnología para hacer lo que acusan de haber hecho con la dana en Valencia? Primero es necesario diferenciar entre tiempo y clima, porque la gente se suele confundir. Tiempo es el estado de la atmósfera en un sitio y momento concreto, llueve o no llueve. Y aquí hablaríamos de modificación artificial del tiempo, como la siembra de nubes, que profundizaremos después. Clima es el promedio de las variables meteorológicas en un rango mayor y en un periodo mayor, normalmente 30 años. Clima mediterráneo, continental, atlántico, etc. Y aquí hablaríamos de geoingeniería climática, y que casi todos los proyectos van enfocados a la reducción del calentamiento global. Proyectos alocados como lanzar aerosoles desde la luna para tapar los rayos del sol o fertilización oceánica mediante hierro. Proyectos que por ahora no se han realizado, o por lo menos no a gran escala. Y sí, la modificación artificial del tiempo se lleva investigando desde hace muchos años. Y sí, el yoduro de plata se utiliza para la siembra de nubes. Y sí, también España ha participado en proyectos de modificación artificial del tiempo. Pero vamos a aclarar esto, porque así suelto parece que le estamos dando la razón a la teoría de los chemtrails y para nada es así. El yoduro de plata se utiliza para estimular la precipitación como agente nucleante. La siembra de nubes, como su propio nombre indica, es para sembrar nubes y nunca para provocar sequía. Pero bueno, realmente ni siquiera es sembrar nubes, ya que no se pueden generar de la nada. Tan solo estimular y potenciar nubes que ya había previamente. Y por cierto, en muchas ocasiones la siembra de nubes se realiza desde superficie y no mediante aviones. Así que la teoría de los chemtrails ya pierde folle. Y aunque la EMET a día de hoy no participa en ningún proyecto de modificación artificial del tiempo, entre 1979 y 1961 hubo un proyecto en España de intensificación de la precipitación. Y el resultado fue que fue un fracaso. Y ojo, esto no es un caso aislado. Y es que aunque países como China, Emiratos Árabes Unidos o Marruecos tengan proyectos de siembra de nubes, justamente esto muestra lo poco eficaz y poco controlada que se tiene esta técnica. Si no, estos países no tendrían grandes desiertos. Y de aquí es de donde parte la teoría de la conspiración de los chemtrails. Cogen algo que es verdad, como la modificación artificial del tiempo, aunque digo poco eficaz y prácticamente incontrolable, y la envuelven de mentiras y conspiración. Muchas veces además se habla de que se deshacen las lluvias o las nubes. Pero, ¿sabrías cuánta energía haría falta para deshacer un frente muy mísero de 10 por 200 kilómetros y unos 10 litros de agua por metro cuadrado? Que esto es muy poco, los frentes suelen tener miles por cientos de kilómetros y mucha más agua. Pues haría falta la energía equivalente a una bomba de 11 megatones, o lo que es lo mismo, 730 bombas de Hiroshima o la energía que consume España en más de 6 meses. Número 2. Cualquier estela permanente en el cielo contiene partículas. Esto ya lo expliqué en un vídeo con un experimento. Pero de nuevo, ¿no me quieres a mí? Aquí también tienes a la prensa e incluso estudios como este, que además confirman y demuestran que dichas partículas son metálicas. Ahora vienen los famosos chemtrails, que ya lo hablamos en otro vídeo, que os recomiendo que también veáis, del canal donde analizamos el porqué de esta teoría y la desgranamos mejor. Pero básicamente es la teoría que defiende que nos fumigan, que hay partículas en las estelas de condensación de los aviones, que no son contrails, estelas de condensación, sino chemtrails, estelas químicas. Pero vale, este chico nos presenta dos estudios, vamos a analizarlos. Me ha ido el que ha dicho él, lo estoy mirando aquí, y efectivamente aquí de lo que habla es de la combustión de los aviones. Esas partículas ultrafinas de los aviones son la combustión, como tienen los coches, como tienen otros medios de transporte. Aquí de lo que se habla, que por cierto es una colaboración con ecologistas en acción, científicos, etcétera, que me hace gracia que se tenga como fuente en algunas ocasiones a científicos, activistas, etcétera, y en otras están todos vendidos. Y realmente lo que dice es que vivir cerca en los aeropuertos podría ser mucho más perjudicial por precisamente esa combustión de los aviones, que aquí te habla de ello, y que además no solo es perjudicial para la salud, sino que tiene efectos nocivos sobre el clima. Habla de la contribución de la aviación al calentamiento global. El cambio climático no era todo una mentira, es que yo ya me pierdo. Y por supuesto, vivir cerca de autopistas, vivir cerca de aeropuertos, se sabe que es perjudicial por la salud, por esas partículas ultrafinas de la combustión. Pero aquí en ningún momento dice que haya metales, que haya partículas emitidas por las estelas de los aviones, que es diferente. Y el otro supuesto estudio con evidencia, es un estudio de un único investigador independiente, que cuando miramos no hay referencias de sus estudios, es porque dice, publicaciones han determinado X, pero no pone referencias a esas publicaciones. ¿Dónde están? Y si vas a las conclusiones, él reconoce que no hay evidencia de que sea perjudicial para la salud, y las afirmaciones de que hay metales pesados no está ningún tipo comprobada. Si esas son las dos únicas evidencias, un estudio que habla de la combustión de los aviones, y un estudio de un único investigador que no referencia a otros estudios, me parece una evidencia bastante pobre. Número 3, el funcionamiento de un radar se basa en pulsos electromagnéticos. Número 4, el electromagnetismo afecta a los metales. Pero aquí no necesitas ningún estudio para esto. Bueno, por si acaso. Este tercer punto, como el anterior, no está comprobado que es que haya metales en los aviones, ya se desmonta por sí solo. Pero aún así, realmente los radares no tienen esa función, ni pueden hacer eso. Lo que hacen los radares es enviar señales electromagnéticas, monitorear la precipitación, la densidad, etc. para recibir la señal y poder prever condiciones climáticas. Pero no pueden influir en el clima. Hay una cosa que es verdad, que es que el radar de Valencia había estado estropeado desde hacía un año por un rayo, y que un par de días antes de que empezara la dana, como ya empezaban a tener datos de que podía haber una alerta roja, se arregló de forma temporal. Y aparte, ya hemos visto en el punto anterior cuánto cuesta mover una nube, cuánto pesan las nudes, y por qué es imposible que un radar mueva frentes enteros. Y número 5, y el más difícil. Bro, mira arriba. Esto no es una nube normal como las que dibujabas de pequeña. Esto es literalmente un patrón de onda. Tan evidente que puedes ver por ti mismo la frecuencia del pulso, la dirección, incluso la trayectoria de propagación y extensión. Si quieres saber qué radar la ha producido, esto no necesita los datos satelitales con los que se ven líneas rectas perfectas que además convergen en un origen. Vale, y luego dicen que esto no es una nube normal. Yo me pregunto, ¿en 1832 ya hay registros de que había este tipo de nubes? Quiero decir, ¿ahí ya existía la geoingeniería del clima, los chemtrails y todo esto? Pregunto. ¿Esto de que realmente son ondas del radar que se van moviendo tiene algo de sentido? A ver, hay que recordar que tanto el aire como el agua son fluidos y se comportan como tal. Y al igual que cuando tiras una piedra al agua se forman ondas, en la atmósfera también se pueden ver estas ondas de gravedad con forma de nube, como en el caso de este cirrocúmulo. Este tipo de nubes suelen ocurrir cuando hay frentes meteorológicos o perturbaciones como montañas. Y si ahora se ve más este tipo de nubes que antes, esto responde a dos factores. El primero es el sesgo de frecuencia. Ocurre cuando después de notar algo por primera vez, en este caso, este tipo de nubes, empiezas a notar que aparecen con más frecuencia en tu entorno. Sin embargo, este fenómeno no significa un aumento real de la frecuencia, sino que tu cerebro está prestando más atención a este evento en concreto. Y dos, al móvil. A día de hoy cualquier persona tiene un móvil y tiene la capacidad de subirlo a redes sociales. Esto no ocurría hace 20 años y mucho menos hace 40. Estas presas que están hablando que son antiguas, que hay que derribarlas, es la mayor falacia para justificar la barbaridad que están haciendo. Otro punto de supuesta evidencia que ha ido corriendo por todas las redes sociales es la demolición de presas, que justificaría que hay un plan del gobierno para que se inunde todo con más facilidad y causar el desastre en la población. Aquí tenemos el vídeo de esta chica y he de decir que tiene parte de razón, porque ella se basa en una noticia y esa noticia dieron una fake news. La prensa ahora. El bulo negacionista de las presas destruidas. La prensa hace dos años. Les voy a dar un dato. España lidera la destrucción de embalses y pantanos. De hecho, en los dos últimos años hemos destruido ni más ni menos que 241 presas y embalses. Y es que tenemos un problema, y ya lo he dicho, en innumerables ocasiones si los medios de comunicación tradicionales no dan información veraz. Y cuando tú dices que en España se han demolido 108 embalses, estás dando una información falsa. Porque esas 108 estructuras que se demolieron en 2021 son pequeñas estructuras o azudes. Entiendo que en general, para una gran mayoría de la población que no tiene por qué estar formada en temas científicos, vea esta noticia y diga hombre, pues sí que cuadras y que realmente se han destruido embalses. De hecho, es que de verdad está registrado cada una de las estructuras que se han destruido desde el año 2000. Y sí, España lidera en Europa el proyecto de remodelar estos ríos y muchas veces es precisamente para evitar inundaciones. Estos azudes se habían creado mucho en España para mover el caldo al del río, para permitir riegos, pero también perjudicaba en las zonas inundables. De hecho, los informes que registran caso a caso las demoliciones que ha habido nos muestran que el 76% de las barreras fluviales eliminadas medían menos de 2 metros. O sea, realmente no tienen capacidad ninguna para albergar grandes cantidades de agua. Y de hecho, en la cuenca hidrográfica del Júcar, que es desgraciadamente donde se ha causado este desastre, desde el año 2000 han sido 28 las estructuras eliminadas. Y podéis ver vosotros mismos, registro a registro, cuáles fueron los azudes o barreras fluviales eliminadas. Y no grandes embalses, que es una enorme diferencia. Y la pregunta que estoy segura que se está viniendo a todos en la cabeza es ¿por qué ningún gobierno del mundo, sea del color que sea, querría causar estragos, miseria, sequía, como decían hace dos años, ahora inundaciones en la población? Y aquí llega el proyecto HART, que ya si eso hablaré con calma en otro vídeo, porque es muy largo de explicar, pero realmente el proyecto de geoingeniería climática vendría a reducir la población y a cumplir los objetivos de la Agenda 2030. Te han estado engañando. El reciente fenómeno DANA que azotó Valencia podría no ser solo un capricho de la naturaleza. Científicos y expertos en geoingeniería han estado experimentando con técnicas de modificación del clima. Y algunos creen que estos experimentos han influido en la formación de estas intensas lluvias torrenciales. Rumores indican que estos investigadores han usado tecnología avanzada para manipular patrones climáticos. Por cierto, que este vídeo salta a todas las alarmas. Habla de rumores, no referencia absolutamente nada. Tanto la voz como las imágenes están exclusivamente hechas con inteligencia artificial. Y hablando de inteligencia artificial, han puesto a referentes de la conspiración a decir cosas que no han dicho realmente. La teoría más oscura que circula sobre la DANA en Valencia sugiere que detrás de esta tormenta inesperada se esconde un propósito aún más inquietante. Una supuesta estrategia para reducir la población en zonas clave. Aquí en un supuesto vídeo, Carles Torá dice que esto es una estrategia de las élites para eliminar población en puntos estratégicos, obligar a migrar y así quedarse con el territorio. Pero es que realmente Carles Torá nunca dijo esto, él no se ha inmiscuido en el tema de la DANA y de hecho es de respetar que no haya contribuido al ruido, nos tiene que hacer sospechar cuando la supuesta voz generada por IA no encaje con la imagen. Todos tenemos derecho a que no se pongan en nuestra boca palabras y frases e ideas que no hemos dicho nunca. Pero fuera de la conspiración vamos a los hechos. ¿Por qué se ha causado esta DANA realmente? ¿Qué papel ha tenido cambio climático, mal urbanismo, responsabilidad política? Bueno, en primer lugar ya vimos en el anterior vídeo cómo la inacción y la ineptitud política y el pasotismo del gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana hizo que no se tomaran medidas a tiempo pese a los avisos tanto de las instituciones meteorológicas como de otros altos cargos que avisaban, se reunían, pero el presidente de la comunidad estaba en comida de trabajo, llegó tarde y se avisó a la gente cuando ya se estaban inundando los municipios afectados. Yo espero de verdad porque bueno, a los españoles ya lo sabéis, pero en Latinoamérica no sé si lo sabéis, pero aquí en España no asume responsabilidad política nadie ni en los primeros momentos de la comunidad autonómica ni después el gobierno central no elevando la alarma cuando veían que se les salía de las manos al autonómico, pero yéndonos atrás en cuanto a las causas de la DANA se ha repetido cambio climático, cambio climático, pero realmente aunque faltan estudios de atribución directos de los fenómenos extremos que ya estamos viendo en todo el mundo que están aumentando con el cambio climático, faltan esos estudios en el caso de esta DANA, pero sí que los investigadores recuerdan que claro que el cambio climático supone una subida de las temperaturas medias del aire y los mares y conlleva a esa mayor frecuencia e intensidad de fenómenos extremos como las sequías que hemos sufrido y como las lluvias torrenciales. Divulgadores climáticos como Crespo que evidentemente se notren de esos estudios y de esos expertos ya avisaban hace años. Y esto va a ser especialmente grave en aquellas zonas proclives a inundaciones. Por ejemplo, ciertas zonas de España ya tienen riesgo de inundaciones por lluvias torrenciales como la famosa gota fría. Imagínate qué gracia les hará tener medio metro de inundación más por la subida del nivel del mar. Pero no es solo culpa del cambio climático. Realmente tal como se ha construido en la zona de Valencia se han levantado urbanizaciones en zonas muy inundables. Llanuras de inundación fluvial, humedales, lo que aumenta el riesgo de la población que está viviendo en esas zonas y reduce el espacio por el que puede circular el agua. Esto, ya os lo digo yo, es que yo lo he vivido de primera mano, que yo soy de Benicásim. Allí cuando hay lluvias torrenciales el agua tiende a seguir su caudal. Le da igual que haya casas construidas, urbanizaciones o que la avaricia del ser humano por conquistar todos los terrenos, incluso los naturales, eso a la naturaleza no le importa. Hay políticos de la comunidad valenciana que avisaban también desde hace años de que esto era insostenible a largo plazo. Pero en esas zonas donde yo creo que a medio plazo nos hemos de plantear buscar realojamientos para esas personas porque si no la próxima a lo mejor lo que recogemos son muertos y eso es lo que no queremos y eso es lo que hay que evitar. A esas personas hay que protegerlas. Si no van a poder vivir en esas viviendas algunas que están construidas de manera ilegal y otras que en su día fueron legales pero que ahora ya están en una zona de enorme riesgo desde los poderes públicos lo que tenemos es que apoyar a esas personas para un realojamiento y evitar males mayores. Y también es verdad que ahora después del verano es un momento crítico para que este tipo de lluvias torrenciales ocurran. Es normal y lógico que las danas se formen en la zona mediterránea y hacia final del verano principio del otoño ya que es justo cuando se dan las condiciones adecuadas para la formación de este fenómeno. Un mar mediterráneo cálido que ha ido aumentando temperatura durante todo el verano y que además sabemos que cada vez se calienta más y más. La formación de meandros en la corriente en chorro que facilita el embolsamiento de aire frío en altura y una inestabilidad atmosférica provocada por la interacción entre aire frío en altura y aire cálido y húmedo en superficie. En definitiva, yo soy la primera que está indignada, enfadada con esta situación, que queremos responsabilidades políticas, pero eso tampoco nos puede llevar a aceptar cualquier teoría sin evidencia que causa más confusión, crispación y fractura social de la que ya tenemos hoy en día. Al final parece que se informa a base de eslóganes fáciles, superficiales y cuesta mucho rascar la superficie. Así que bueno, espero que este vídeo haya contribuido un poco a lo que he dicho al principio, arrojar un poco de luz de la manera más imparcial que he podido y ya te digo yo que aquí ninguno de los que hemos participado tenemos ningún interés más allá de evitar tanto ruido y hablando de ruido, la semana que viene me iré a estar con mi familia, con mi gente cercana, a ayudar en todo lo posible en mi tierra. Por eso volveré la siguiente semana con más contenido, pero repito que todos estéis bien. Por cierto, por acabar con una buena noticia, más de 60.000 euros recaudados para 12 protectoras es algo que jamás me hubiera imaginado. De verdad, es que si supierais los destrozos que ha causado la dana en alguna única protectora me han dicho las chicas que trabajan ahí que los daños se valoran en 30.000, 40.000 euros porque se les han caído montañas encima de los refugios. O sea que imaginaos lo bien que les va a hacer esta aportación económica y sin vosotros, obviamente, no habría sido posible y soy aquí una mera mediadora. Así que gracias de verdad por todo, gracias a toda la gente que estáis con la solidaridad, empatizando con todo lo que está pasando. De verdad, mantiene la fe en la humanidad pese a que veamos también la peor parte. Un abrazo enorme, espero que todos estéis bien y nos vemos muy pronto.